chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que se encuentren muy pero muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y siempre con la predisposición del trabajo que usted va a realizar si estamos de acuerdo chicos alguna inquietud hasta ahí si estamos claros bien continuando con la actividad del día de ayer primero ponemos la fecha no se olviden la fecha en nuestro cuaderno no en el libro a ver perdón vamos a trabajar en este caso habíamos hecho cuál hasta qué ejercicio si me ayudas por favor no escucho página 16 hasta qué ejercicio hicimos hasta el 3b ya vamos por favor hacer el literal c eso ya copiamos en nuestro cuaderno porque tenemos que hacer procesos en el cuaderno entonces qué me dice voy a copiar yo aquí en la pizarra para ir resolviendo poco a poco yo hago el c usted hace el d qué me dice 0,6 pero que me doy cuenta que es periódico no es cierto es periódico porque porque decimos que es periódico porque tiene el sombrerito sobre el 6 que multiplica a 7 cuartos 7 cuartos a la menos uno esto que divide divide a qué dos séptimos elevado al cuadrado ya si estamos de acuerdo ya copiamos todos chicos sí ya muy bien lo primero que hacemos chicos cuando tenemos exponer decimales transformar a fracción transformar siempre a fracción y lo que debemos hacer qué tipo de decimal tengo si es que es exacto decimal periódico puro o periódico mixto eso debo analizar en este caso si es que tengo el sombrerito en la parte de arriba quiere decir que es un decimal periódico puro al hablar de periódico puro copio el número si copia el número si estamos de acuerdo sin la coma no se olviden por cada decimal pongo un 9 alguna inquietud chicos alguna pregunta no escucho ya por ahora observo que tiene un menos recuerden cómo le hacíamos un exponente positivo cómo le hacíamos un exponente positivo chicos eso invertimos ya no sería siete cuartos sino cuatro séptimos y esto dividido para cuánto cuatro cuarenta y nueve avos como dos al cuadrado cuatro siete al cuadrado cuarenta y nueve listo chicos hasta ahí alguna pregunta ahora observo ya tengo todo en fracciones miren tengo todo en fracciones puedo simplificar sí y operación voy a realizar primero la multiplicación la división la multiplicación ese es el orden no cierto entonces aquí simplifico la tercera dos la tercera tres aquí no puedo simplificar acá tampoco ya vamos a simplificar horizontal y espérenme un momentito pero primero voy a hacer la multiplicación espérense un momentito ya vamos a hacer eso si estamos de acuerdo chicos dos por cuatro cuánto es ocho ocho pero vamos a dejar así para poder simplificar estamos verán dos en paréntesis por cuatro ya y van a ver que podemos simplificar tres por cuánto por siete si estamos de acuerdo solo le quité este signo si estamos de acuerdo chicos ya dividido ahora si viene lo que me decían ustedes dividido para qué cuatro cuarenta y nueve avos justo lo que me mencionaban puedo simplificar claro que puedo simplificar en forma que horizontal recuerden la división puedo simplificar en forma vertical o en forma horizontal como aquí tengo una división puedo simplificar este cuatro con este cuatro chicos sí sí simplifico este cuatro con este cuatro aquí el siete puedo tomar la séptima y la séptima de aquí ya muy bien entonces qué me queda dos por uno verán que les dije todo vamos a trabajar en paréntesis tres por uno dividido para uno sobre siete si estamos de acuerdo profe sí profe tengo una pregunta sí qué significa lo que están los paréntesis y o sea lo que está el dos uno tres uno aquí simplifique verán esta parte por eso si es que ya sabemos lo que aquí simplifico la cuarta uno la cuarta uno sí me entendió señorita siempre se ya esto no es necesario poner pero que sepan que pasó aquí uno y aquí uno aquí uno y aquí siete sí o no que sepan qué pasó entonces o si desean ya no le ponen el uno nada más para que no se confunda entonces aquí qué me queda dos por siete cuánto es chicos catorce catorce y luego tres por uno cuánto me queda tres y ya tengo la respuesta sí o no primero qué hicimos chicos qué hicimos primero resolvimos lo que son perdón decimales segundo si usted se dio cuenta observo si es que existen qué exponentes negativos y luego hice las operaciones aquí para algunos estudiantes que ya pueden hacerlo directo lo hacen no tengo inconveniente chicos sino que yo fui explicando paso a paso qué es lo que usted debe hacer pero si es que usted ya domina esto correctamente ya no hace tantos pasos porque yo también aquí hubiera podido hacer desde aquí simplificaba y listo llegaba acá directo a esa respuesta si estamos de acuerdo chicos pero pero si es que le ponemos igual las pero si le ponemos igual la resolución le podemos poner igual que usted hizo claro eso no hay problema chicos ya usted lo pone como entienda pero cuidado va a saltarse de aquí va a saltarse acá qué significa que usted no hizo los procesos si estamos el proceso uno sería que lleguemos hasta acá aquí la simplificación y podemos poner la respuesta ese es el proceso si estamos de acuerdo chicos sí profe ya hagan por favor profe un aborre por favor perdón un aborre por favor ya no te preocupes profe de dónde salió el catorce catorce sí multiplico recuerda que al realizar la división multiplico en x dos por siete cuánto es vamos dos por uno dos dos por siete catorce catorce sí luego tres por uno tres tres por uno tres tres y recuerden que cuando va de izquierda a derecha hacia abajo ese va como numerador y cuando va de izquierda a derecha pero hacia arriba ese va como denominador si estamos de acuerdo Elian ya ya me avisan si ya borro por eso ya puede borrar ya hagan el literal de ese simplemente de analizar hagan el literal de vamos a ver si se dan cuenta me indican si ya tienen la respuesta aplicando propiedades de la misma manera ¿cuánto tiene? menos cero sobre cero cero sobre cero vamos a ver profe yo también ya tengo la respuesta ¿cuánto? menos siete tercios menos siete tercios dos respuestas vamos ¿quién más? profe a mí me dio uno uno ya tengo tres respuestas ¿quién más tiene? a ver chicos ¿quién más? profe menos tres séptimos y elevado a dieciséis a dieciséis ¿ya? ¿qué más? sigan necesito respuestas chicos rapidito ¿cuánto? ¿cuánto? uno 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 ya ese es el ejercicio chicos sí sí lo primero que debo hacer aquí es potencia de una potencia ¿sí o no? ya listo muchos se dieron la vuelta pudiendo ver esta parte todo número elevado al exponente cero ¿cuánto es chicos? uno uno entonces aquí esto sería uno si es que elevas uno al cuadrado ¿cuánto es? uno uno si es que elevas uno a la menos ocho ¿cuánto es? uno uno ¿ya? ¿por qué nos dimos tanta vuelta? facilito chicos solo es cuestión de qué analizar mire aquí todo número elevado a un exponente cero nos va a dar siempre ¿cuánto? uno uno y entonces ¿por qué hicimos tanto proceso? no analizamos chicos siempre perdón que les diga esta parte siempre debemos analizar o debemos averiguar las letras chiquitas en este caso ¿cuál fue la letra pequeñita? el cero no por el tamaño de la letra sino que fijémonos siempre en todo ¿vieron que no nos fijamos? bueno algunos estudiantes se dieron cuenta de eso pero el primer es lo mismo que si yo le pusiera el cero acá si me mato resolviendo todo lo que está adentro y aquí está el cero ya no pues o sea es es uno es diferente ¿no es cierto? una respuesta tiene una respuesta diferente ya pero usted recuerde que un número elevado al exponente cero siempre nos va a dar como resultado uno ya no importa donde esté vamos a suponer aquí verán vamos a suponer aquí está el cuadrado y aquí está cero usted se mata resolviendo esto y después aquí se encuentra el cero todo lo que resuelve aquí ¿cuánto nos va a dar? uno uno sin necesidad de estar haciendo cálculos ni nada siempre nos va a dar como resultado uno no se olviden muchachos ¿estamos claros? muy bien explicado esa parte vamos al ejercicio cuatro en el cuaderno chicos verán el ejercicio cuatro en el cuaderno yo hago uno usted hace otro copiamos el ejercicio cuatro en nuestro cuadernito ¿qué dice? Saúl ¿qué nos dice el ejercicio número cuatro? el ejercicio número cuatro dice resuelve y comprueba cada ejercicio luego escribe verdadero o falso ya muy bien a nosotros nos dan una igualdad recuerden que al decir igualdad está el signo igual ¿si estamos de acuerdo chicos? ¿si estamos claros? muy bien entonces ¿qué es lo que nos dice? dos tercios verán el ejercicio dos tercios más cinco tercios al cuadrado y nos da una igualdad que dice que si resuelvo esto vamos a comprobar si es que es lo mismo que decir dos tercios al cuadrado más cinco tercios al cuadrado estamos aplicando propiedades chicos recuerden que cuando teníamos las propiedades de la multiplicación les dije les mencioné que esto no puedo hacer no puedo hacer esto de dividir o de hacer la propiedad distributiva siempre que sea una multiplicación o una división pero en una suma ¿puedo hacer eso? no no entonces ¿qué será la respuesta? ¿verdadero o falso? falso muy bien chicos entonces ahí ponemos falso pero ya les explico por qué esta propiedad simplemente es distributiva de la multiplicación o división si estamos de acuerdo en la suma o resta yo no puedo hacer eso pondrán ahí la especificación pondrán por favor señorita Coque pondrán la respuesta ¿cuál cuál es la respuesta me puede repetir es que a ver primero ¿se cumple esta condición esta propiedad sí o no? no ¿qué sería la respuesta? falso falso ¿por qué no se cumple? porque esto es aplicable solamente por la división en la multiplicación o la división en la suma y resta no ¿estamos de acuerdo señorita? sí profe muchas gracias vamos a la segunda chicos a literal B a ver ¿cuál quiere hacer usted? ¿el B o el C? pregunto el B ¿quiere hacer? hagan el B yo hago el C profe tengo una pregunta sí Elian hay que poner las respuestas de verdadero y falsa y también en el cuaderno claro chicos si estamos copiando de ley vamos a poner en nuestro cuadernito entonces ¿qué sería? por eso estamos estoy explicando el por qué ¿estamos de acuerdo Elian? sí profe gracias ya a ver chicos usted va a hacer el literal B va a demostrarme si es que es verdadero o es falso aplicando propiedades ¿qué tenemos en ese ejercicio chicos? ¿qué me dice? ¿qué propiedad? potencia de una potencia eso potencia de una potencia cuando tengo potencia de una potencia ¿qué debo hacer muchachos? multiplicar los exponentes multiplicar los exponentes y verificamos si es que nos da ese mismo resultado a ver por favor Dana póngase a trabajar Dana por favor no le estoy viendo que trabaje por favor Dana ¿si me escucha? profe hay dos Danas Dana Asatama ya póngase a trabajar señorita por favor muy amable verán que acabo de indicar la segunda el segundo ejercicio ¿será verdadero o será falso? falso falso está falso ¿por qué? porque no sale así la respuesta entonces ¿cuánto me daría la respuesta verdadera? nos sale un número grande ¿no es cierto? sí ya sería 5 por 11 y eso por 4 20 por 11 ¿cuánto sería? 220 ¿no es cierto? menos 220 y miren es un número grande y no nos da esa respuesta vamos al otro voy a hacer el C copien por favor chicos el literal C yo voy a hacer el C ¿qué dice? 5 sextos elevado a la sexta muy bien más ah perdón dividido para 0, 0,83 periódico eso elevado a la menos 4 si estamos de acuerdo eso es 4 a la 4 ya es igual ¿qué nos dice? 5 sextos ¿estamos de acuerdo? ¿al cuadrado? sí pero vamos a comprobar primero chicos cuando tengo este tipo de ejercicios transformen ¿a qué? a fracción a fracción muy bien le vamos a dejar 5 sextos listo no le voy a a resolver nada lo dejo como exponente dividido ¿cuál voy a a descomponer? este de aquí ¿qué me dice? recuerden que aquí tengo un decimal periódico mixto no se olviden periódico mixto ¿qué debo hacer chicos? escribo el decimal y le resto lo que tengo a la izquierda del periodo menos 8 sobre ¿qué sería? por cada periodo un 9 9 y 0 9 y 0 ¿por qué el 0? porque es delante periodo si estamos de acuerdo ¿cuánto me da esto? 75 noventavos ¿ya? ¿puedo simplificar esto chicos? ¿cuánto me da? simplificado a ver rapidito chicos la quinta ¿cuánto sería? 15 15 la quinta rápido 16 16 ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿sí será? 18 digo no 18 luego ¿puedo tomar la tercera? sí ¿tercera? 5 5 y la tercera 6 entonces ahora ya está resuelto esta parte de aquí acá tengo resuelto esos son los procesos que yo quiero que usted interprete ¿qué sería? 5 sextos elevado a la cuarta cuando tengo una división de la misma base ¿qué debo hacer chicos? restamos sí conservo la base y resto eso sí no restamos bueno usted lo quiso decir de esa parte conservo la base restamos la base ya 6 menos 4 2 2 ¿qué ha sido? ¿verdad o falso? ¿verdad? ¿verdad? entonces ponía verdad pero luego de realizar el proceso verán chicos entonces usted para resolver esto tenía que realizar primero el proceso inquietudes muchachos no profe profe no borre por favor no no voy a borrar y y las anteriores también hay que había en las anteriores también había que hacer proceso para ver si era verdad o falso pero chicos en este caso no había procesos porque yo también resolví ¿no cierto? sí bueno pero usted como va haciendo en el cuadernito se va dando cuenta por qué eso me interesa chicos que usted entienda el por qué obtiene un resultado aquí sí tuve que hacer un proceso para llegar a esta respuesta de aquí y el proceso fue este si estamos claros sí por favor o sea profeciera verdadera la respuesta a eso siempre para llegar a demostrar que es verdadero o es falso no se olviden muchachos de eso siempre demostremos inquietudes hasta ahí listo muchachos muy bien usted va a hacer solo el ejercicio número 5 qué dice escribe el signo de la potencia resultante nada más el signo de la potencia resultante ya listo chicos el ejercicio número 5 solo la potencia del ejercicio resultante del signo de la potencia resultante facilito todo 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 todo